Iniciendo derivadas, la derivada es el límite cuando se tiende a cero de f de x más h menos f de x partido a pues te voy a demostrar que la derivada de x cuadrado es 2x sin número ni nada apelic, aplicando las formas ¿sabes qué era eso? límite cuando se tiende a cero de f de x más h, sería f de x más h menos f de x, que sería x cuadrado partido a, aquí vamos a ir, ¿no? límite cuando se tiende a cero, esto sería el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo, menos el segundo menos x cuadrado porque menos, más el cuadrado porque puesto menos, que me va a dar pero ahora simplifico y queda h cuadrado más 2x y a te simplifico una a, se lo ve, ¿no? queda a más 2x y si a que tiende a cero te quedan 2x esto es la demostración de que la derivada de x cuadrada es 2x no vale para nada no sé si la habéis dado, ¿no? no sé si la habéis dado, no sé si la habéis dado porque además, que me da siente la novia, ya no sé si la habéis dado